Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un giro que deja a la región en vilo, la noche del pasado lunes 26 de febrero, se desató un turbulento episodio en el corazón de Managua. Nikolai Patrushev, el enigmático secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin, desembarcó de un vuelo proveniente de Rusia para adentrarse en los intrincados pasillos de la política nicaragüense. A su llegada, Patrushev fue recibido con pompa y circunstancia por Laureano Ortega Murillo, el delfín del régimen de Daniel Ortega, quien ha emergido como el puente entre la idiosincrasia sandinista y los intereses rusos. Este encuentro no es un simple acto protocolario, es la materialización de una oscura alianza entre dos potencias dispuestas a desafiar el orden geopolítico. Mientras Laureano Ortega Murillo, el hábil estratega tras bambalinas, teje los hilos de una alianza que cimbra la estabilidad regional, Estados Unidos, desde su pedestal de poder, observa con creciente inquietud, para Washington, la sombra de una posible base militar rusa en Nicaragua, despierta las alarmas de seguridad, un temor justificado, que se agrava ante el manto de secretismo que envuelve las negociaciones entre Moscú y Managua. La jugada de Putin en América Central amenaza con desequilibrar el tablero geopolítico, desatando una danza de poder que tiene al continente entero en vilo. El secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, General Nikolai Patrushev, se encuentra en Nicaragua. Él y una amplia delegación oficial de Rusia llegó a nuestro país la noche del pasado lunes. A su llegada fue recibido por el compañero Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional. El secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Sostendrá reuniones con representantes de instituciones del gobierno sandinista para avanzar en el intercambio bilateral de cooperación, amistad y desarrollo. En un acto de retórica grandilocuente y con la firmeza que caracteriza a su régimen, el dictador Daniel Ortega resucitó el esquivo cuento chino del canal interoceánico, una fantasía que tras 12 años de estancamiento parece más un delirio que una realidad inminente. Desde el pomposo escenario del 90 aniversario de la muerte del héroe nacional sandino, Ortega proclamó con desafiante determinación que el proyecto va porque va, desoyendo las críticas y el escepticismo que ha rodeado a esta colosal empresa. La repetición de esta promesa, que la dictadura insiste en presentar como una epopeya, resulta tan predecible como el giro de un guión desgastado. El canal interoceánico se ha convertido en el cuento chino por excelencia en Nicaragua, un relato que Ortega desempolva en momentos estratégicos para desviar la atención de las crecientes críticas a su régimen. En un intento por justificar su falta de avances, Ortega, en una ceremonia teatral, culpó a Estados Unidos de boicotear el proyecto, sembrando la duda y la conspiración como herramientas para desviar la atención de la realidad. El canal interoceánico sigue siendo una quimera lejana en el horizonte nicaragüense. De papel, Daniel Ortega desempolva su plan de construir un canal interoceánico en Nicaragua y sus raquíticos fanáticos vuelven a llenarlo de aplausos. El cabecilla sandinista prometió una vez más que el proyecto que lleva anunciando infinidad de veces por fin se materializará. Se va a abrir el canal de Nicaragua, dijo Ortega ayer a sus fanáticos durante un acto público en el 90 aniversario del asesinato del general Augusto C. Sandino. Además de atacar verbalmente a Estados Unidos, pese a que ha sacado provecho a la migración forzada hacia este país y a las remesas que envían los nicaragüenses, en su mayoría opositores, exiliados y desterrados. Ortega volvió a recordar su deseo de construir un canal interoceánico por Nicaragua y aunque Estados Unidos sigue sin interés de involucrarse en el proyecto, Ortega recalcó que la nación norteamericana no debe de meterse en ello. Cabe recordar que en el 2013 firmó con el empresario chino Wang Jing un acuerdo en el que le concedía a este el desarrollo y la administración del canal por 50 años. En el escenario macabro del régimen encabezado por el dictador Daniel Ortega, las recientes burlas hacia los desterrados por sus caprichosas decisiones han desatado una ola de indignación entre los opositores, entre los que destaca la contundente voz de Santiago Aburto. Este valiente crítico ha alzado su voz para denunciar las flagrantes violaciones constitucionales perpetradas por el criminal dictador, destacando especialmente el artículo que prohíbe la privación de la nacionalidad nicaragüense. En un acto de descaro sin igual, el régimen tirano de la pareja del mal ha optado por ignorar por completo este precepto constitucional, sumando así una nueva afrenta a los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses que osan oponerse a un gobierno déspota y abusador. Este capítulo oscuro de la historia política de Nicaragua revela la verdadera naturaleza autoritaria y despiadada de un régimen empeñado en aplastar cualquier atisbo de disidencia. Nicaragua es signataria de la convención de estatuto de los apátridas que dice que ningún ciudadano, ningún ser humano puede ser privado de su nacionalidad. Y lo dice la constitución política de Nicaragua, o sea, está violando la constitución, el estúpido este Daniel Ortega, perdónenme la expresión, pero se lo merece eso y más. Y está violando la convención que él mismo firmó en el 2013. Está la publicación, mire, la convención del estatuto de apátridas, que no le puede quitar a nadie la nacionalidad, y que lo firmó y está en la ONU, la firma de Daniel Ortega. En una nueva farsa política, la bruja decrépita Rosario Murillo ha desplegado su retórica engañosa para manipular a la población nicaragüense con respecto a las venideras votaciones regionales convocadas por el parcial Consejo Supremo Electoral. En su discurso del mediodía, la funcionaria sandinista no escatimó en halagos autocomplacientes al anunciar el envío de las valijas electorales hacia el Caribe Norte y Sur. Murillo, asumiendo un papel protagónico, intentó convencer a la opinión pública de que estas elecciones ratificarán la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes, según ella, han sido víctimas de control, robo, confiscación y asesinato a manos de colonos. Aunque Murillo admitió que esas tierras pertenecen a las comunidades locales, la realidad pinta un cuadro mucho más oscuro. Guardabosques e indígenas denuncian la criminal explotación de sus territorios por colonos, bajo la mirada complaciente del régimen sandinista y sus autoridades de seguridad pública. Diversas organizaciones políticas de Nicaragua han alzado la voz en un comunicado denunciando que el Consejo Supremo de Justicia, junto al Ejército y la Policía Sandinista, utiliza sus herramientas represivas para consolidar el poder del partido gobernante en la región del Caribe nicaragüense, eliminando así las garantías y libertades democráticas necesarias para un proceso electoral transparente e inclusivo. Este último capítulo de la manipulación sandinista solo profundiza la sombra que se cierne sobre la democracia nicaragüense. La vocera sandinista elogió el proceso de votaciones regionales convocadas por el oficialista Consejo Supremo Electoral, en medio de los señalamientos de la comunidad internacional que asegura que este ejercicio cívico ocurre en las regiones del Caribe son viciadas por la aniquilación del único partido indígena Yátama y las cuales las tildó como una fiesta de la autonomía, cuando en realidad ese término los dictadores lo han desaparecido. Esta semana vamos hacia la recta final, cuando decimos final es también inicial, porque son elecciones autonómicas y por otro lado también inicio de otra etapa donde ratificados los principios, valores y merecimientos de las familias de nuestra costa Caribe se van generando los caminos y los pasos para cumplir a nuestro pueblo caribeño como esperamos cumplirlo.